Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazán, ha mostrado su apoyo a Irina Baeva. Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo show tv. Luego de que Irina Baeva confirmara su ruptura con el actor Gabriel Soto, la noticia de la separación de la pareja ha provocado una gran cantidad de comentarios y reacciones, entre ellas las de Rosalba Ortiz, quien ha sido una figura pública en relación con este tema debido a su vínculo con Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel Soto. Hace algunos años, cuando Gabriel Soto y Geraldine Bazán se divorciaron, surgieron rumores de que Irina Baeva, la actriz rusa, había sido la causante del fin de la relación, aunque estos rumores nunca fueron confirmados. Tanto Geraldine Bazán como su madre han mantenido una postura crítica hacia la relación de Soto con Baeva. Cuando la prensa le preguntó sobre la reciente separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, Rosalba Ortiz no dudó en mostrar su apoyo hacia la actriz rusa, manifestó su deseo de que Irina encuentre la felicidad en su vida y añadió, Mi solidaridad a Irina Baeva, como todas las mujeres que han sufrido esto, a esta niña también que le bendiga a Dios, que le dé una muy buena orientación hacia lo que ella le haga feliz, nada más es lo que puedo decir. A pesar de sus palabras de apoyo hacia Irina Baeva, Ortiz dejó claro que su prioridad es su hija Geraldine, a quien le brinda todo su respaldo y respeto. En relación a las acusaciones de maltrato hacia las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, por parte de la actriz rusa Irina Baeva, que supuestamente fueron la causa de la ruptura. Rosalba Ortiz optó por no emitir un juicio definitivo, comentó, A mí no me consta eso, serán sus papás los que tomen o tomarán otras acciones correspondientes, ellos saben lo que deben de hacer. Ortiz también afirmó que si Irina Baeva niega estas acusaciones, ella sí le cree. Gustavo Adolfo Infante fue quien divulgó la información sobre el supuesto maltrato de Baeva hacia Elisa Amarí y Alexa Miranda, que son las hijas de Gabriel Soto. Sin embargo, Baeva ha rechazado estas acusaciones, instando al público a no creer en todo lo que se dice y señalando que las mujeres suelen ser juzgadas con mayor severidad en la sociedad. Expresó, Realmente no crean todo lo que se dice, hay siempre muchas versiones de la historia y como lo dije desde el principio, las mujeres desafortunadamente en la sociedad somos mucho más juzgadas. No es cierto, para nada es así. Yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel, siempre estuvieron con nosotros y nosotros siempre estuvimos con ellas. Posteriormente tras la ruptura, Irina Baeva también reveló que el comunicado de su separación publicado por Gabriel Soto fue difundido sin su consentimiento. Fue difundido sin su consentimiento. Además, Baeva afirmó que ambos realizaron una boda espiritual a fines de marzo, asegurando que solo fue una sesión de fotografías. La actriz por su parte publicó imágenes de su boda en la revista Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!